¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, la línea en cubos, pero de Disney. Todo lo que es Disney y Marvel ya vamos a tener a los personajes principales. Entonces, vamos a estar sacando constantemente diferentes diseños, diferentes personajes en base a los cubos. Entonces, ya, vas a poder tener toda tu colección completa. Están padrísimos. Yo aquí pongo personajes como Dory, como Furia. Esa es Alegría, si no me equivoco. Tenemos al marcenito de Toy Story, a Guri. Tenemos obviamente a Nemo con todo su aletita feliz, que está padrísimo. Tenemos a Buzz Lightyear, que está increíble. Tenemos por acá a Tristeza. Es la favorita de Tristeza, ¿no? Sí, es increíble. Todos los personajes, la verdad, los tratamos de hacer idénticos al personaje que nosotros vemos, ya sabes, en la película, en las series. Y, pues, bueno, aquí tenemos toda la parte de los cubos de Disney. Pero, bueno, los chicos de Marvel, los superhéroes, no se quedan atrás. Entonces, aquí tenemos a los personajes principales, a Spider-Man. Ah, por aquí tenemos a Iron Man, a Hulk. Bueno, vamos a sacar a todos los superhéroes. Entonces, también esténlos esperando. Próximamente se los vamos a mostrar todos. Y así como ahorita tenemos estas propiedades, próximamente vamos a tener de Tortugas Ninja. Vamos a sacar de Power Rangers. Vamos a tener algo ahí de los cubos de los Simpsons. Bueno, la verdad es que esta parte de cubomanía va a seguir creciendo con todos los personajes favoritos. Pues, ya saben, la verdad es que es bien importante que aprovechen ahorita que esta colección, digamos que va empezando, por así decirlo, y que pueden hacerse de muchos de estos personajes, porque seguramente en un futuro algunos van a ser muy difíciles de conseguir porque se van a agotar. Hay personajes que son, pues, obviamente icónicos y que la gente ya sabe cómo somos, ¿no? De repente el coleccionista dice, ¡ay, este es el que yo quiero! Y todo el mundo se abalanza sobre DC y se lo llevan entre todo el mundo y después ya lo andas buscando y no lo encuentras. Y eso es parte de la diversión, ¿no? Porque son muy coleccionables y creo que parte de lo divertido es que de repente si no encuentras un personaje lo andas buscando a ver dónde está para que te hagas de él y tengas una colección enorme. Pues, muchísimas gracias, Don Mila. Felicidades por este trabajo tan bonito que están haciendo y precisamente, bueno, pues, los coleccionistas que estén muy al pendiente porque se van a divertir mucho con estos cubos. Sí, aquí lo que esperamos es que busquen a todos sus personajes favoritos. Los vamos a tener y todos estos en forma de los cubos. Bueno, pues, lo escucharon aquí en exclusiva, en vivo y a todo color, en directo, a través de juegos web y coleccionables. Noemí de Grupo Rus, muchísimas gracias. No, muchas gracias por estar aquí. Un verdadero placer. Yo voy a seguir jugando con cubos, me voy a volver loco con ellos. Ahorita me voy a aventar sobre ellos, los voy a aventar. No sé qué tanto voy a hacer porque están divertidísimos. Y, bueno, pues, nos vemos en otra ocasión. Bernardo me estuvo por ahí atrás de la cámara. Bernardo, muchas gracias, como siempre, a toda la gente que facilita este programa. Soy Mayer Futsi Carrasco y nos vemos la próxima con más juegos, juguetes y coleccionables.